En la calificación de las cuentas públicas 2015, el Pleno de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco aprobó con 27 votos a favor, 7 en contra y una abstención la cuenta del Poder Judicial del Estado. Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el dictamen con 27 votos a favor, 7 en contra y una abstención. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado por la 62ª Legislatura el dictamen emitido por la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera relativo a la cuenta pública del Poder Judicial del Estado correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye a la Secretaría General de realizar los trámites administrativos a que haya lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!